Esto es para ustedes un sueño, pero hoy hecho realidad. Que este baby aquí significa que va a colaborar, a contribuir y a sumarse a este programa que es EFA 4.0. Lo tengo acá al lado mío, a Marcelo Rodríguez, quien en una mesa, ¿qué hicimos? Escucharlos. En base a lo que escuchamos, nos reunimos, trabajamos, tenemos poca mesa, más territorio y poder llevar a cabo este programa. Aclaro, 4.0 no por la web, sino por la cuarta revolución tecnológica, porque eso es lo que queremos hacer en las EFA. Queremos una agricultura inteligente, queremos que la robótica atraviese los procesos que ustedes ya trabajan diariamente, pero sumada a la tecnología, la robótica, la conectividad. Marta Ferreira, que también estuvo en esa mesa, porque la agricultura es la base del trabajo que hacen ustedes. Vicky Prisnilson, en nombre de todo el ministerio, que también participó. Y sinceramente, los resultados, yo creo que no los dimensionamos todavía. Les cuento de un piloto que estamos haciendo en una comunidad ambia, pego artificial, con placas, arduino, con todo un sistema de programación. Y esto va a suceder gracias a esta sinergia que estamos haciendo entre todos los organismos del Estado. Y mi humilde aporte fue vincular a Bebi y proponerle de potenciar el trabajo que ya viene haciendo hace muchos años en Misiones. Para los seis programas que estamos implementando acá en Misiones, donde llegamos a 18.700 personas, el año pasado con 10 millones de pesos, este año ya tenemos 10 millones de pesos asegurados y todavía nos queda un trecho, así que vamos a seguir apostando más con este nuevo compromiso. La firma de este convenio entre Asociación Conciencia y la Escuela Robótica viene a sellar un nuevo compromiso para Conciencia en Misiones, en pos de la educación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, estamos convencidos que es una necesidad acortar esta brecha digital, que acortando esta brecha digital vamos a darles más oportunidades a todos los que más lo necesitan. Es algo milagroso, la verdad, porque ni siquiera lo que hablábamos antes cuesta tanto dar esta oportunidad tecnológica. Hoy en día, que es tan caro todo, tal vez, en esta parte tecnológica es dar oportunidades que se pueden, que todos haciendo un esfuerzo podemos y que nosotros nada más que damos la oportunidad y los chicos nos van a apabullar, después ellos nos van a capacitar a nosotros. La verdad es que es darles un poquito y tienen tal la motivación que nos asusta. La explicación del tema central que tiene la humanidad, que siempre lo ha tenido, que lo hemos tenido nosotros también, nuestros padres fundadores de esta provincia, tener que resolver problemas, problemas, resolver dar fuentes de trabajo, ver cómo se enfrenta la naturaleza para resolver también los problemas de la naturaleza, poder vivir en paz con ella, servirnos de ella, pero hasta cierto punto. Y todo esto habla de un único tema que es excluyente y que mejor que en tiempos de crisis como estos, crisis económica, para centrarnos en la única vía que nos va a conducir siempre en todos los tiempos a las soluciones, que es la educación. La educación y a través de ella, de ese hecho milagroso que solamente los seres humanos podemos aprovecharlo, que es aprender, está la base de todo. Hoy para nosotros es verdaderamente motivador que nuestra jefa, que bueno, es una modalidad que debería ser ampliada en nuestro país y también aquí en nuestra provincia. seguir esa experiencia de alternancia, un poco en la escuela, un poco en la casa o en la chacra. Hoy abre pasos y fíjense lo paradójico, comentábamos antes de venir aquí en la breve charla, lo paradójico que el modelo pedagógico que vamos a empezar a desarrollar a través de este convenio, donde se unen partes que antes no estaban, por ejemplo, a través de las empresas, el mundo privado del emprendedurismo privado participa también del Estado, porque forma parte del mismo. Así que agradezco también a quienes han aportado los medios materiales para que a través de esta fundación lleguen a este objetivo. Pero decía lo importante, bueno, del Estado, de las EFAS, de recoger ese inmenso background, ese antecedente, esa fuerza que tienen solamente nuestras escuelas y toda la familia agraria que lleva adelante este modelo tan interesante de educación en nuestra provincia. Y decía lo paradójico de cómo hoy la tecnología permite hacer de esto la mejor plataforma de los nuevos paradigmas pedagógicos que se resisten a implantarse, porque sabemos que el docente, y a todos nos pasa, no solamente a los docentes, nos cuesta cambiar lo que aprendimos, creemos que los tiempos pasados fueron mejores, pero la flecha del tiempo va para adelante, todo va para adelante. Entonces pensando en las nuevas generaciones, pensando en cómo, sí, sin desaprovechar las experiencias importantes del pasado, sino eso, acotarlo, tenerlo bien presente, pero el futuro se proyecta con lo nuevo, el futuro es lo nuevo, o lo que hoy está. Por eso lo que hoy está es un desarrollo tecnológico mucho más rápido que el desarrollo pedagógico que tiene el mundo. No solamente, no es un problema ni de Misiones, ni de la Argentina, ni de Sudamérica, es un problema mundial y se está discutiendo en todos los foros donde se comparte la importancia de la educación, con o sin líderes políticos, no importa, es lo central, es discutir el modelo pedagógico. Las sociedades más evolucionadas del mundo hoy están aplicando el modelo pedagógico, por eso la escuela de robótica, yo me permitiría readecuar su término, pues está bien, ya cumplió su etapa de instalación, la escuela de robótica, es una realidad, existe aquí en Misiones, y es un faro en Argentina. Pero es mucho más que eso, es justamente una experiencia pedagógica sin igual, donde estamos poniendo, estamos haciendo la experiencia en las cuestiones centrales de las tecnologías, de la información, de las comunicaciones, las famosas TICs, por un lado. Por otro lado, la incorporación del herramental tecnológico, a través de Internet, a través de los nuevos programas, todo lo que se dijo aquí, la revolución de la ingeniería, de la inteligencia artificial, de la realidad ampliada, realidad virtual, bueno, todo lo que se le ocurra, con ese soporte tecnológico, pero con el soporte también mayor de una experiencia pedagógica desconocida, que es el aula invertida, es dar vuelta lo que antes era el sujeto pedagógico, que era el alumno, que recibía la clase pasivamente del actor, un único actor, o sea, un dictador del conocimiento, no es peyorativo esto, pero es una realidad. Las escuelas nacieron en tiempos de guerra, y se impartían órdenes primero en los cuarteles, después fueron a las escuelas, así nacieron las escuelas. Entonces, eso desaprovecha la capacidad hoy conocida mucho más que antes por el desarrollo de la neurociencia de lo que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona a muy pocas pilas con este modelo, ¿no es cierto? O sea, uno tiende a aburrirse, por eso en las escuelas aparecen problemas que antes no aparecían, el aburrimiento, el desvío, el desgano. Es cierto, también hay un contexto que favorece o desfavorece esto, cuando hay necesidades económicas de desviar de la atención principal que debe tener un joven o un niño en aprender, bueno, es más difícil aún. No es cierto, pero hoy está demostrado que si aprendemos compartiendo y aprendemos lo principal, no el conocimiento puro, sino lo más importante en la vida, no es llenarse la cabeza de conocimiento, saber mucho, el famoso traga. No, sino aplicarlo, aprender a razonar. Y eso únicamente se da en el modelo que hoy lo tenemos acá en la Escuela de Robótica, que es el modelo de la mesa, lo que se llama una construcción colaborativa del conocimiento, donde todos contribuyen y el maestro o el docente es uno más. Y además le vamos poniendo en la fila de que el saber no termina con el título de licenciado o máster o doctor en pedagogía. El que enseña tiene que aprender toda la vida. Es importante esto, porque el conocimiento va cambiando. Y hoy los grandes, en estos grandes centros donde decía, hay como, felizmente, ¿no? Y las últimas divulgaciones, los últimos bestsellers en la materia, en pedagogía, en todo el universo de la educación y de la cultura, hay un retorno con muy buenos actores a la ilustración, que fue en el siglo XVII esa llama que encendió la cabeza de toda la humanidad. Nosotros somos producto de ese siglo XVII con, bueno, uno de los principales maestros, Emanuel Kahn, un gran pensador austríaco, bueno, alemán en esa época. Ahora hay un retome de todo el mundo, de nuevo a hacer de este presente y los próximos años, una nueva ilustración. Bueno, yo comenté en la última vez, hay varios que estuvieron, la última versión de, porque me encantó, el libro de Stephen Pinker, un pensador, un filósofo importante, contemporáneo, estadounidense, canadiense, de la nueva ilustración, justamente habla, escribió un libro, la nueva ilustración, donde hace un retorno a esos cuatro pilares a mesa de cuatro patas que son alimentadas por la razón, el pensamiento, el humanismo, la ciencia, la ciencia, la ciencia es la que permite, además de los dos anteriores, que es primero el cuerpo y el alma de lo que es nuestra humanidad, al humanismo, nada se puede hacer si está deshumanizado o yendo por otro camino que no es favorecer al ser humano. La ciencia decía, lo postulado de verdad, para que nos sirva a toda la humanidad salir de nuestro problema, tiene que el conocimiento transcurrir también el carril de la verdad y de la ciencia, lo que está comprobado, no se puede aprender cualquier cosa, y poder se puede, pero sería bueno que el que enseña o lo que cuando definamos nuestros contenidos educativos sean cosas útiles, cosas que necesitamos. Pero bueno, se está haciendo un poco aburrido y denso, pero no puedo dejar de manifestar cada vez que se habla de educación y de vender lo nuestro en el buen sentido, aprovechen y la otra pata que me faltó es el progreso, el afán de progreso. Esas dos cosas juntas son las que permitieron a esta humanidad que con todos sus problemas, bueno, la síntesis de este pensador es que un planteo de optimismo, de fe, de compromiso, el cual el ser humano nunca debe perder. es la mejor manera de levantarse desde la vida, es éxito y fracaso, son, en términos un poco más hostiles, derrotas y victorias, victorias y derrotas, no es una sola versión de, ¿no es cierto? entonces nuestra parte más frágil de esta, de nuestro propio humanismo pareciera ser la parte más proclive a la depresión frente al problema y eso también se aprende en la escuela. La escuela nos enseña a sacar quizá las más importantes de las lecciones de la dificultad, del problema, de lo que casi no tiene solución, del llanto, del dolor, allí es donde se ilumina, si ponemos un elemento tecnológico que mide el punto de vista energético, cómo se enciende la humanidad, es cuando estamos en problemas. Entonces, este, yendo a lo práctico, nuestras EFAs van a recibir ahora este paradigma nuevo de enseñanza, no tengo dudas que van a facilitar todas las metas de aprendizaje, junto también con un hecho social, económico, sin par, de inclusión. Misiones, quería comentarle, en estas cámaras estamos muy próximos a concretar una ley de vanguardia de las escuelas EFA por una parte, pero por una parte mayor también la educación digital, la educación digital de la provincia de Misiones va a tener una ley ya, y esto es formal y es prioritario en Misiones, de que este modelito educativo vaya a todo el mundo, como lo está yendo en la escuela, en el sector estatal de nuestra educación, también en el sector privado, y dentro del sector privado, hoy el capítulo de las EFA es uno de los centrales, porque viéndolo a Marta Ferreira es también interactuar ya con el próximo mercado y es contribuir a esa retención que tienen los hijos de nuestros productores, de nuestros agricultores, en el propio medio rural. Entonces, forma parte de una estrategia muchísimo mayor, pero qué mejor que ratificar nuestro compromiso con la educación en general y en particular la educación en las escuelas de familia agraria que a través de estas concreciones. de las escuelas de familia agraria de familia agraria de familia agraria de familia agraria Gracias.